Soy de La Habana, guaraná, guaranchero Nací para la fiesta y yo soy rumbero Soy de La Habana, guaraná, guaranchero Nací para la fiesta y yo soy rumbero Soy un tipo gozador, bajo la luna y el sol Rumbero de corazón A mí me gusta la fiesta Bailar hasta que amanezca el pila del sabor Desde pequeño sé la clave De la rumba y el sol Le doy gracias a la vida Que de Cuba soy yo Soy de La Habana, guaraná, guarachero Nací para la fiesta y yo soy rumbero Soy de La Habana, guaraná, guarachero Nací para la fiesta y yo soy rumbero ¡Vamos! Yo soy de La Habana, guaraná, 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 guaraná Los metales ¿Cómo te gustan? Mira Yo soy de La Habana, guaraná, 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 guaran Y ama a tus amigas, esto está en talla Rumba de la buena, goce hasta mañana Rumba de la buena, goce hasta mañana Goce, pero que goce hasta mañana Rumba de la buena, pa' que tú vengas a gozar Goce hasta mañana, pa' que se forme la gozabera Y los metales que te gustan, camina De fiesta toda la semana, en cabana Mira, de fiesta toda la semana De fiesta toda la semana Claro que sí, de fiesta toda la semana Oye, que se pasa rico Ay, te voy a invitar Que échate pa' acá Oye, que rico la vamos a pasar Agua Y acelera, acelera, acelera Mis tunas sonoras Johnny Martínez, ya te lo dije Soy de La Habana Guarana, guarachero Nací pa' la fiesta Yo soy rumbero Oye, se puso bueno